Seguimos entonces con la consultora y la experta en procesos electorales y gestión pública dominicana, María Estela de León, desafío de la participación política de las mujeres en el siglo XXI. Bienvenida María Estela. Buenas noches Sandra y agradecerte a ti y a ese maravilloso equipo que te acompaña por este evento que en especial en la República Dominicana tomó una gran trascendencia en el que se situó en los medios de comunicación este importante evento. El título de nuestro artículo es el mismo de nuestra presentación, la participación política de las mujeres en el siglo XXI, un poco visibilizar ese trabajo de las mujeres feministas que impulsaron y dieron paso para que nosotras hoy pudiésemos estar tomando decisiones incidiendo en la política. También presentamos en este mismo artículo los mecanismos internacionales, aquellos compromisos que tienen los estados a través de la plataforma y todas esas convenciones para lograr una mayor participación política de las mujeres a nivel mundial y sobre todo en nuestras regiones. damos una miradas, damos una mirada a los procesos electorales del año 2020, sobre todo al nivel presidencial, al nivel congresual y municipal, ahí un poco hacer unas, dar unas estadísticas de ver cómo se comportaron las acciones afirmativas que están en nuestras legislaciones que están en nuestras legislaciones con vida a elevar la participación política de las mujeres, las cuales tienen un gran desafío y es que esa participación que la mujer ha venido desempeñando durante todo este trayecto en la República Dominicana pueda manifestarse en una mayor representación porque resulta que desde ese 1942 cuando las mujeres adquirimos la capacidad del derecho al voto han transcurrido 69 años y después de ese tiempo es que nosotros pudimos tener como bien mencionaba Joel, ciudadano de aquí de la República Dominicana para tener nuestra primera mujer en el Senado de la República y 55 años para tener a la primera mujer en la segunda posición del estado. O sea que hemos tenido que recorrer un largo camino, un trayecto de mucho trabajo de muchas mujeres y aún cuando somos la mitad, más de la mitad del padrón de electores, más de la mitad de la población, aún seguimos en un estado de su representación en los puestos públicos, en los puestos del gobierno y también en los puestos de decisiones al interno de las organizaciones políticas. Le invito a ver este artículo que espero que lo disfruten porque fue hecho con mucho amor y con mucho cariño y que sea de su agrado. Gracias a ti Sandra, gracias a Clubhouse y a todo ese gran equipo que nos han permitido estar en este segundo congreso de mujeres mundial. O sea que yo, gracias del alma y muy agradecida y estamos a la disposición para cualquier participación desde aquí, desde la República Dominicana a través de los espacios que nosotros tenemos como periodistas y seguir trabajando en esta visibilización de las mujeres en la política y también en los puestos sociales y en ese espacio que nos queda y ese camino que nos queda por transitar para lograr que las mujeres ocupen el espacio que merecen en una democracia representativa e inclusiva. Gracias Sandra y buenas noches. Gracias.